Y solos, mi vida. Ya te puedes quitar el vestidito, ¿eh? Ya somos marido y mujer. Ay, como quien dice, ya tenemos permiso, ¿verdad? Dale. ¿Me ayuda? Sí, sí, claro, claro que te ayudo. Ah, mira nada más. Pero mi vida sí eres más bella de lo que yo me imaginaba. ¡Qué bárbara! Dime una cosa, soy el primero que te vea así, ¿verdad? Con Lucy. Digo, que a Lucifer me castigue si alguien me ha visto así antes. Tú sabes, mi vida, vaya, tienes algún conocimiento de lo que vamos a hacer esta noche, ¿verdad? Ay, claro. Tengo un curso por internet. Ah, menos mal, menos mal. ¿Sabes qué, mi vida? ¿Qué? Te voy a tomar una fotografía para llevarla siempre conmigo en la cartera aquí junto a mi corazón. ¡Ay, perfecto! Vamos a ver. A ver que salga bonita. Déjame, ahí está. Se aprieta el chiquito y ahora... ¡Oh! 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 ¡Perfecto, mi vida! ¡Sí, maravilloso! Bueno, ahora quiero verte desnudo. Bájate el calzón. ¡Claro, mi vida! ¿Qué tal, eh? Préstame la cámara. Ahora yo te voy a tomar una foto a ti. Sí, para llevarla contigo en el corazón, ¿verdad, mi amor? No, para sacarle una ampliación. No, 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 no Gracias.